Parte de los trabajos del proyecto de vivienda Casa para Todos, que lo venimos ejecutando de la mano con el Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano, comprende la apertura de vías que le darán forma al conjunto habitacional que será construido en los terrenos ubicados en la ex Compañía de Ingenieros y que será cedido a más de 100 familias en estado de vulnerabilidad en el cantón. La buena noticia que el señor alcalde ha venido impulsando desde hace algún tiempo atrás sobre el programa de vivienda Catamayo Construye. Este programa se encuentra ubicado en los terrenos de la ex Compañía del Ejército y hemos planificado 563 soluciones habitacionales. Tenemos dos tipologías de vivienda y estamos realizando en este momento ya los trabajos de limpieza de los terrenos para posteriormente iniciar los trabajos de lo que son la infraestructura. Hay dos etapas que hemos propuesto en el proyecto. La primera es de realizar la organización de los terrenos y luego la construcción de las viviendas. En la maquinaria municipal se encuentra, como ustedes pueden ver en las imágenes, realizando toda la apertura de las calles y la limpieza del terreno para inmediatamente ponernos a replantear las calles, los ejes viales y continuar con esta tarea. Avanzamos a pasos seguros esperando de a poco hacer realidad uno de los más grandes sueños y anhelos como administración municipal. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Hurto, alcalde del Cantón Catamayo.